Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Por primera vez en su historia, una comedia musical montada en Buenos Aires eligió el escenario de cultura en la Sociedad Italiana de Maipú para estrenar a nivel nacional. 12 actores cantantes llegaron para ofrecer el estreno exclusivo de Mundo Redondo, una obra de teatro musical homenaje a Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. Conversamos con su director e integrantes y compartimos momentos del espectáculo, que fue aplaudido de pie al final por más de 400 espectadores. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. La idea de Mundo Redondo nació hace más o menos un año y todo comenzó a partir de una necesidad propia que tenía que ver con la música y con el universo de la música de Patricio Rey y sus redonditos. Yo nunca fui, digamos, un ricotero de cepa, pero sí conocía mucho su música y tenía gente alrededor mío que los amigos del barrio que sí lo escuchaban mucho. Y hasta el día de hoy sé que lo van siguiendo la banda por todo el país. Y con una necesidad también artística de probar cosas que quizá en otros espectáculos de Buenos Aires no están, no sé si permitidos, pero quizá, claro, que no son muy comunes de ver, sobre todo estéticos, hay a veces algunas influencias como de los mismos lugares siempre, ¿no? Como que se va, y siempre como en el mundo de teatro musical. Y no, el teatro es mucho más amplio. Y hay otras influencias de teatro de texto y de teatros de otros países también que tienen otro tipo de estéticas. Y también partió de la necesidad de grupo de actores que son un grupo de exalumnos ya que empezaron a formarse en Lanús, que es de donde soy yo. Y bueno, y también eso me parecía distinto, ¿no? Que había un elenco que venía del suburbio, ¿no? Que estaba, que no pertenecía, digamos, al mundillo de la capital de Buenos Aires. Y bueno, y mientras hoy repensaba esto, también pensaba, digo, acá en Maipú, cuánto de esto puede haber, ¿no? Cuántos elencos que a veces parece que todo pasa en Buenos Aires y que solamente lo de ahí tiene valor. Y bueno, trataba de abrir la mirada. Así que fue un conjunto de necesidades de las propias, de lo que les pasaba a estos chicos también que tienen más o menos entre 19 y 24 años. Hay una sola de las actrices que es más grande. Y aparecía también la necesidad de qué pasaba cuando terminaban sus estudios secundarios y de pronto tenían que elegir qué iban a hacer el resto de sus vidas. Y todavía quizá no lo tenían muy claro porque hay un tiempo que es, digamos, un tiempo social, un tiempo académico que dice que cuando uno termine quinto año tiene que ya saber qué va a hacer y otros tiempos que son internos y que son personales y particulares y que hay algunos como yo que tuve la suerte de encontrar mi vocación a los 16 años y otros que quizá lo pueden encontrar a los 40. Y no está mal ni bien ninguno de los dos. Así que creo que fue ese conjunto de necesidades que llevó a llevar adelante este proyecto. Como posee su poética, una gran metáfora que parece por momentos podría ser que no tuviera una lógica, pero cuando uno empieza a escuchar todas las canciones empieza a haber un patrón de ciertos de ciertas palabras que se van refiriendo a determinadas cosas o por lo menos lo fuimos entendiendo y lo rico que tiene en ese valor metafórico es encontrar cada uno su apreciación y darle un sentido que no es único Esto me ayudó también a explorar parte de la discografía que no conocía Hay uno de los temas en los que basamos una de nuestras versiones porque son versiones muy distintas a las que son originales de la banda y hay uno de los temas que es inédito que nos vino bien para contar la historia porque hablaba de algo que nos ayudaba y nos servía de enlace Así que, digamos, desde llegar a temas inéditos a profundizar en la historia de esta banda que es atípico también de que puede llenar un estadio de que es una banda súper rebelde o por lo menos en el espíritu de su líder, el indio de poder llenar un estadio o hacer el povo más importante y más grande del mundo en un lugar totalmente difícil de acceder no es que va a un estadio o sea, está totalmente apartado de lo que es el circuito comercial, digamos de alguna manera, si bien sigue siendo comercial y demás pero él buscó algo que es particular y que hace que sea único entonces también tratamos de impregnarnos de eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Séptima Maratón Solidaria Maipú-Buenos Aires 10 kilómetros 21 de septiembre, 11 horas Precios populares Categorías cada 5 años Copas del primero al quinto puesto Almuerzo para todos los corredores Séptima Maratón Solidaria Maipú Una carrera distinta A beneficio del Hogar de Ancianos y Hospital de Maipú ¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos Respetemos los horarios de visita Sector de agudos y geriátrico Lunes a viernes 16 a 17 horas Sábados, domingos y feriados de 16 a 17 y 30 horas Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30 Hospital Municipal de Maipú Dr. Raúl Montalverne Secretaría de Salud y Acción Social Municipio de Maipú Secretaría de Salud y Acción Social 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Diúne! 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 ¡Chicos claros! A mi juicio, pensar en teatro, creo que se debe pensar en teatro musical y también como una rama del teatro. No como otra rama. Generalmente yo trabajo como docente en varias escuelas en Buenos Aires y los chicos a veces sienten que la materia de teatro, de actuación, es como una herramienta más para... y es la troncal. O sea, el teatro musical es, digamos, de alguna manera se abrieron en un momento un montón de escuelas de comedia musical, pero también porque fue algo que tuvo un auge muy importante, pero el día de mañana puede pasar con el absurdo y se abre la escuela de Ionesco con stand-up. Totalmente. Y parecieron como que se diferencian de, claro, de teatro y como que no tiene nada que ver y bueno, y ahí es donde me parece que a veces se va haciendo como ese hijo bobo, ¿no? Que se va apareciendo cada vez a sí mismo y se va olvidando de dónde viene y que es infinitamente rico el universo. No solamente de lo que se puede ver, digamos, en la cartelera en nuestro país, sino de las cosas que podemos acceder a través de internet, de obras o de los festivales que se organizan donde uno tiene la posibilidad de ver teatro, ¿cómo es el teatro? En Alemania, en Italia. Así que yo lo veo con mucha esperanza eso de que se vaya corriendo, digamos, o apartando por lo menos de que no es que nace solamente de la comedia musical o hay una manera de actuar en la comedia musical. Dicen, oye, vos actuás muy comedia musical. Y de hecho creo que está visto de manera o superficial, de una manera como despectiva, pero superficial. Y uno lo ve, digo, ve actores o actrices, por ejemplo, de la talla de Glenn Close, que es una excelente actriz de comedia musical y probablemente muchos no lo sepan, y canta de la hostia y es un monstruo que hace cine, que hace teatro y hace los autores más complejos y también hace teatro musical. Pero porque yo creo que un actor tiene que tener una formación integral y deberían abrirse escuelas de teatro integral, no de teatro ni musical ni de ningún área. Integral y que uno pueda desarrollarse en todos los estilos que pueda. Bueno, de las producciones internacionales de Broadway fueron Fantasma de la Ópera, La Bella y la Bestia, después producciones también que se hicieron en Buenos Aires con su propia versión, pero con los del libro y digamos la conformación también extranjera, fueron Zunito, de la mano de Julio Chávez y de Karina K. Los productores de Mel Brooks con Enrique Pinti y Guillermo Franchella. Y en tres, así después de las producciones nacionales, bueno, en Pingo Argentino con Enrique Pinti. Empecé de la mano de Cibrián Mahler haciendo Las Mil Vidas Noches y Dorian Gray. Y bueno, después la producción propia que tuvieron sus méritos y sus premios junto a Random Creativos, que también es la productora que formó parte, que fueron Alicia en Frickland. Y La Parca, que fueron nuestra primera producción, dirigieron La Farruca. Y en este momento El Cabaret de los Hombres Perdidos, que es también otra joyita peculiar también, porque digamos esta viene de Francia, ya no tanto de las de Estados Unidos ni de Londres. Y también es peculiar como en el cine, también cuando uno puede ver una película francesa, que va a ser distinto al cine, que quizás estamos un poco más acostumbrados o son las que dominan las cartereras del cine. Así que Cabaret de los Hombres Perdidos con la dirección de Léa Sherín, que es un monstruo del teatro. Me llamo Mar Caliquio, que es una joya del teatro musical en Buenos Aires. Y bueno, fue maravilloso porque es, digamos, nuestro primer encuentro como compañía fuera del ámbito, digamos, de lo que conocemos. Nos estaban esperando acá todas las autoridades de cultura y ya esperándonos. O sea, es como una mezcla de algo como muy importante y muy lindo. Decís, bueno, que las autoridades de cultura de una ciudad te estén esperando y te estén esperando toda la gente, toda la técnica del teatro y todos colaborando para tratar de ponerse a punto para que después el espectáculo salga lo mejor posible. Y todo eso con la calidez de una ciudad, ¿no? Que uno se encuentra y va caminando por la calle con la gente de prensa o con la secretaria de cultura, director de todos. Es como, es muy familiar y muy agradable y uno se siente muy honrado. No le gusta que ande el sol Se ha montado en mi nariz Y es para mí que ella me conjunta La veo casi como un demonio Y rasgo la alfombra por su amor Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú Te Quiero YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!